hola qué tal en vista de que ya estamos próximos para terminar nuestro periodo lectivo y hacer la respectiva documentación de la información de la asignatura de programación y base de datos y presentar en tu portafolio voy a enseñarte que puedes agregarle a cada una de las tareas que hemos revisado entonces si tienes claro la facilidad de hacerlo puedes ir a hacer lo siguiente bueno quienes están haciendo a mano muy bien sino también algunos que están haciendo la computadora deben hacerlo de esta manera siempre poniendo lo que es un encabezado la actividad que hemos desarrollado en este caso lo que es el diagrama la codificación el diseño de pantalla lo puedes hacer a mano también y en la parte final que es lo que más importante se refiere a este motivo del vídeo es llenar estos tres elementos estos dos elementos importantes las fuentes que corresponden las fuentes de dónde hemos sacado la información hoy donde estamos haciendo nuestro estudio de cada uno de los temas entonces de dónde vamos a sacar de dónde sacamos la información que les decía yo les comentaba en la clase anterior acerca de el blog de la información que hemos ido proporcionando a través del blog entonces del último blog voy a ir entonces cómo voy a hacer voy a ir al internet y busco el blog acerca de las sentencias estructurales de control que de aquí hemos sacado todas las sentencias últimas que hemos utilizado el live, el switch, el while y el for que hemos utilizado entonces de aquí lo que hacemos es copiar este enlace ve la información con la que estamos trabajando y en este caso si estamos trabajando a mano usted copia el texto que está aquí o si no usted lo paga aquí en el mismo word y pegarlo aquí donde dice blog lo pega entonces ahí tenemos este es el enlace de la información con la que estamos trabajando las sentencias que estamos viendo ¿no? y también cuando yo les envío o les dijemos que le he enviado un video de explicación entonces vamos a poner el enlace entonces como ya se ha enviado el video explicativo entonces buscamos el video en youtube y lo que hacemos es cuando dice compartir ponemos copiar aquí tenemos la opción copiar que es la dirección corta ¿listo? y luego nos vamos al documento y ponemos nosotros con pegar ¿no? control v o simplemente botón derecho pegar aquí tenemos ya la dirección del video que se ha subido para esta semana entonces estas son las fuentes que al final de cada clase vamos a ir agregando ya les digo si estamos haciendo si ya lo tenemos en presa algunos ya lo tienen documentado entonces lo que podemos hacer es ir a cada una de las visitas de los videos y poner la dirección y también si en caso tenemos utilizado el blog informativo aunque se haga referencia la hemos utilizado si hago referencia en el video tiene que poner el blog de la información que se ha utilizado en ese momento entonces estas son las fuentes ya si usted no las ha copiado todavía las puede hacer o si no las hace a mano de esta manera va a llevar usted la presentación de su portafol